Onda Cero, el 100 del sureste. ¿Tienes un negocio y te gustaría recibir un impulso? ¿Te gustaría ayudar al comercio local? Únete a Cppc, una app completamente gratuita destinada a la promoción del comercio local, donde encontrarás todos los comercios que necesitas cerca de ti. Busca Cppc en tu Play Store, descárgate la app y disfruta de ofertas únicas de los comercios de tu barrio. Cppc, localizanos en Facebook e Instagram. Este es, amigos oyentes, el tiempo de radio para Save Local Business. ¿Saben ustedes que semanalmente abrimos un espacio para esta revista que próximamente van a ver en los buzones? Se llama Save Local Business. Que viene de la mano de la aplicación Cppc, el Club de Publicidad del Pequeño Comercio. Semanalmente hablamos de la revista y hablamos de las personas que han confiado en esta revista, que ya digo, próximamente la verá usted en su buzón. En Arganda del Rey, en el suyo, en el suyo también, en el del otro, en el del fondo, en todos los buzones llenos de revistas. Y culpa tiene y mucha mi amigo Marcos Limardo, que está aquí. Marcos, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Aquí estamos. Buenos días, buenos días. Marcos, te vio fenomenal, te vio fantásticamente bien, te vio alegre. Tú que me miras como en los ojos. Te vio contento, te vio feliz, te vio con la revista ya debajo del brazo. Está, está, está calentita. ¿En qué faceta se encuentra ahora mismo ya la revista? Pues está la faceta de últimas incorporaciones. Nos quedan 20 días de incorporaciones y de ya para mandar a imprimir y para marzo que esté en la calle en los buzones de los ciudadanos de aquí de Arganda. Y cuando tengamos nuestra revista en la mano, ¿qué es lo que vamos a encontrarnos? ¿Qué es lo que nos ofrece esta revista tan chula que se llama Save Local Business? Pues lo que estamos ofreciendo directamente es primero una exclusividad, el pequeño comercio que sale en la revista no va a tener una competencia del mismo rubro y luego pues ofertas que los propios ciudadanos de Arganda puedan disfrutar y ayudar un poco lo que es a la evolución de la economía en nuestra ciudad, que al fin y al cabo se basa en eso. Todo se regenera a base de consumo directo en la misma ciudad. Bueno, pues hoy Save Local Business nos va a ofrecer una persona que ha confiado en la revista y que próximamente cuando la tengamos en los buzones, la revista Save Local Business de Cppc, del Club de Publicidad del Pequeño Comercio, pues ustedes se lo van a encontrar ahí en la revista. Se llama Nutrición y Salud. ¿Nos lo presentas? ¿Nos presentas a nuestro amigo? Sí, cómo no. Hoy os traemos a Rodrigo Garrobo, propietario y director de la tienda Nutrición y Salud, que, bueno, ha confiado en nosotros y empezamos a tener una relación directa. Claro que sí. Rodrigo Garrobo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Jorge. Buenos días. Buenos días, Marcos. Buenos días. Bueno, te pregunto cómo estás, pero solamente hay que verte. Qué barbaridad. Oye, qué músculos, qué altura, qué fuerza, qué brazos. Si tienes unos brazos, te parecen dos espaldas mías. Qué barbaridad. Claro, porque tú eres el responsable de Nutrición y Salud en Arcanda del Rey. ¿Dónde estáis ubicados? Pues estamos, Jorge, en la avenida del Instituto número 20. Avenida del Instituto número 20. Sí, viéndote y viendo Nutrición y Salud, imagino que os dedicáis justamente a eso, ¿no? Al asesoramiento nutricional a particulares y a profesionales, como puede ser, por ejemplo, a los deportistas. Eso es. Nosotros lo que hacemos es ofrecer unos servicios de venta de nutrición dietética y suplementación deportiva y luego, aparte, nos dedicamos a asesorar de manera individualizada y personalizada en función de los requerimientos de cada persona. Cuatro años ya. Cuatro añitos, desde 2017. Desde 2017, cuatro años y aguantando y trabajando muchísimo. Porque cuando te veamos en Save Local Business, bueno, pues vamos a preguntarnos, para estar como está Rodrigo Garrobo, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? Es decir, para ponernos así como tú, fuerte, fuerte y fuerte de verdad, ¿hay que hacer mucha dieta? ¿Hay que sufrir mucho? Bueno, la verdad que aquí habría que puntualizar. Realmente, no todo el mundo quiere conseguir el cuerpo que yo tengo. A nosotros lo que buscamos es orientar al cliente de cara a conseguir sus propios objetivos. Entonces, yo llevo todo tipo de personas, ya sean personas que busquen salud, estética o incluso deportistas de alto rendimiento, de diversos deportes, e intentamos buscar el máximo rendimiento y el máximo resultado para todas esas personas que confían en nosotros. ¿Qué tipo de persona es la que visita tu negocio Nutrición y Salud en Arganda del Rey? ¿Qué perfil tiene el cliente? Todo tipo de perfiles. La verdad es que viene gente de avanzada edad por salud, por rehabilitación de lesiones, vienen personas simplemente que lo que buscan es una estética, vienen personas que vienen a cuidarse un poquito, incluso vienen todo tipo de deportistas de diferentes modalidades, ya sea boxeo, triatlón, culturismo, fútbol, para intentar buscar ese puntito extra de rendimiento que les haga mejorar lo máximo posible dentro de sus capacidades. Se llama, amigos oyentes, Nutrición y Salud, en la avenida del Instituto número 20, en Arganda del Rey. Desde personas adolescentes hasta personas maduras, todo el mundo tiene calidad, ¿no?, en Nutrición y Salud. Así es, Jorge. De hecho, ahora mismo está muy en auge todo el tema de la actividad física, y me gustaría de aquí hacer un llamamiento a la gente a concienciarse de que la actividad física es salud, sobre todo en tiempos de pandemia, como estamos ahora mismo, nos estamos dando cuenta de cuán importante es la actividad física para mantener un sistema inmunológico alto y combatir, por supuesto, al virus, a la COVID-19, que nos está azotando bastante fuerte. Por ejemplo, las personas que no han hecho deporte en su vida, como es mi caso, ¿cómo comenzamos? Lo más difícil, a lo mejor, es ir directamente a Nutrición y Salud, o contactaros a través del teléfono o de Instagram. Pero, ¿qué es lo que hacéis con personas así como yo, que no han hecho deporte nunca en la vida? Es complicado, vamos con miedo. Al revés, realmente sería lo sencillo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. A mí cuando se me estropea el coche o se me para, yo no abro el capó o busco un tutorial en YouTube. Yo lo que intento es ir a un taller y que el taller sea a cargo de ello, porque existen profesionales muy buen cualificados para hacer este tipo de funciones y de labores. Entonces, realmente nosotros lo que buscamos es orientar al cliente, da igual el nivel que tenga, para hacer todo de manera progresiva y que les cueste lo menos posible. De hecho, mira, quería comentarte, la gente es bastante sorprendente. Para nosotros es algo, y llevamos mucho tiempo en esto, bastante obvio. Pero es curioso que la gente, cuando se habla de la palabra dieta, lo único que piensan es pasar hambre. Realmente dieta es contabilizar calorías en función de tus necesidades. Y puedes hacer una dieta para subir de peso. ¿Qué ocurre? Existen allí, nosotros tenemos en Nutrición y Salud, multitud de productos que mucha gente no conoce y que facilitan de una manera brutal la forma de hacer dieta. Como puedan ser salsas y siropes sin calorías que hacen muchísimo más amenas tus comidas. Hamburguesas o productos de pollo o de ternera con diferentes sabores, como pueda ser pollo sabor chorizo, sabor curry, sabor barbacoa. La gente piensa que cuando haces dieta es comer una serie de alimentos muy restringidos y pasar mucho hambre. Y pasar hambre, es lo típico, pensamos todos, tengo que adelgazar 10 kilos, 12 kilos, voy a pasar un hambre atroz. Y no es así, con nutrición y salud. ¿Cuál sería, digamos, la dieta perfecta, si me permites la expresión? Depende de cada persona, quizá a lo mejor, no todos somos iguales. Exacto. Realmente la dieta perfecta no existe. Lo que se intenta buscar es la dieta más adecuada a cada individuo. Y a partir de ahí, porque si me permites explicar sin entrar mucho en tecnicismos, en función del gasto calórico de cada persona, ese gasto calórico suele variar en función del peso que vayamos teniendo. ¿Qué quiere decir esto? Que esa dieta tendría que reestructurarse o reajustarse a medida que vaya pasando el tiempo con la evolución de cada cliente. Entonces es importante ponerse en manos de un profesional porque existe mucha gente que hace una dieta, por decirlo de alguna forma, porque la palabra una dieta no existiría, no tendría cabida dentro de este mundo, y cuando baja X kilos ya no le funciona. Evidentemente tu cuerpo ahora mismo está consumiendo muchas menos calorías, por lo tanto habría que reajustar todas esas cantidades para que continúe haciendo efecto. Y existen multitud de recursos los cuales ayudan un poquito a reactivar el metabolismo o ayudarte a continuar bajando, que solo un profesional puede guiarte en ellos. ¿Estas experiencias de nutrición tienden que ir acompañadas sí o sí de deporte? No es necesario, yo tengo clientes de avanzada edad que no quieren hacer deporte, bueno, mucho mejor llevar una alimentación saludable a no hacer nada, pero sí que es verdad que la actividad física es a día de hoy la mejor medicina y la más barata además. Además, según estás hablando, tengo la sensación de que no sabemos comer, mucha gente que no sabe comer, que no sabe mezclar bien los alimentos, por ejemplo, las cenas, las cenas hay que cuidarlas mucho porque engordamos un poco más, hay que cuidar la alimentación en general, pero sobre todo las cenas, ¿no? ¿Tú qué piensas de esas personas que dicen, bueno, pues para adelgazar no como, me salto una comida, me salto una cena, me salto un desayuno? El no comer también engorda. El no comer engorda también. Es algo curioso porque el cuerpo al final lo que hace es ponerse en estado de alarma y empezar a consumir menos calorías, por lo tanto empezamos a guardar reserva de grasa en vista que nuestro cuerpo no va a obtener alimento. Claro, y la reserva de grasa ya sabemos todos dónde está, en este caso los caballeros en el abdomen, y en las señoras pues a veces, pues yo que sé, en las piernas, lo que se llama, entre otras cosas, celulitis y demás. Para ir a nutrición y salud tenemos que cambiar muchos hábitos, es decir, ¿podemos, por ejemplo, tomarnos una cerveza o un vino entre diario o está totalmente prohibido hacer lo que hemos hecho antes? Evidentemente nosotros intentamos asesorar de la mejor manera posible al cliente. ¿Qué quiere decir esto? Cuanto más perfecto se haga el plan nutricional y el seguimiento de ese plan, mayores a los resultados. Cada uno hace la dieta al porcentaje que él cree conveniente, pero repito lo mismo que con la actividad física. Entre no hacer dieta o hacerla un 80% siempre va a ser más saludable. Yo no puedo aplaudir a un cliente que no hace las cosas al 100%. Tampoco voy a regañar a nadie con la edad que cada uno viene ya, sabe lo que hace bien o mal, pero sí que es verdad que siempre será mejor cuidarse que no hacerlo. ¿Y qué piensa Nutrición y Salud, en Arganda del Rey, de la obesidad infantil? Porque yo creo que esto es un problema que hay que tratarlo ya, porque si pasa el tiempo se convierte en algo crónico, ¿no? Vosotros, por eso os he preguntado antes si todo el mundo puede ir, ¿no? El problema que hay con este tema va más allá de nuestras responsabilidades, ¿no? Sí que es verdad que lo primero serían los padres, evidentemente, pero aquí hay un problema todavía mayor, y es que si el gobierno no se hace cargo de gestionar mejor lo que es la economía a nivel de productos saludables, va a ser muy difícil que la gente empiece a concienciarse de esto. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, una familia, vamos a decir, humilde, ¿no? Con tres, cuatro hijos, tiene que poner, por ejemplo, comprar una bolsa de patatas fritas de cualquier tipo de marca, ¿no? O tiene que comprar una bolsa de patatas fritas proteicas, que son unos valores intencionales mucho mejores y más saludables, es inmensamente más bajo el precio de las patatas, vamos a decir, insanas, a las saludables. Si no se cambia, por ejemplo, el tema de impuestos en este tipo de productos, al final yo entiendo que las personas no tengan que prescindir, a lo mejor, de comprar este tipo de productos para sus hijos. Un helado, por ejemplo, con un alto porcentaje en azúcar, te sale mucho más barato que un helado proteico. Evidentemente, si tú tienes cuatro hijos y tienes que alimentarlos, a lo mejor te sale muy caro el que hagan dieta, o que coman saludable simplemente. Sí, además en Nutrición y Salud encontramos muchísimas cosas para estar sano, para comer bien, para disfrutar de la vida, y todo esto, si es posible, lo que dice mi amigo Rodrigo Garro, que hay que acompañarlo siempre con deporte, el deporte es salud y es lo más barato, el hacer deporte, el hacer deporte. Mira, una pregunta que me hacen en este instante a través de las redes sociales, a través del WhatsApp del programa, ¿qué pasa con esas personas que están, por ejemplo, que no se pueden mover? Es decir, que o van con bastón o están en silla de ruedas y no pueden practicar ese deporte, pero están viendo que con la medicación y con su poca actividad, pues están engordando. También tenéis tratamiento para este tipo de personas que no pueden salir de casa, o que, bueno, por lo que les haya pasado, no tienen disponibilidad de poder hacer deporte. Realmente, actividad física y deporte son dos conceptos que van unidos, pero son diferentes. Ya solo el andar es actividad física, pero a lo mejor no se podría considerar deporte. Entonces, realmente, como digo, todo es algo individualizado y personalizado. ¿Qué quiero decir con esto? Realmente, a lo mejor, para una persona de una avanzada edad y con ciertas limitaciones, sentarse y levantarse de una silla 20 veces ya es deporte, ya es actividad física y posiblemente puedan notar una mejoría muy, muy grande en su estado físico si se dedican a hacer eso de manera constante y continua. Entonces, lo importante es el individualizar y el recomendar o dar recomendaciones a cada persona de manera específica, depende de sus necesidades siempre. ¿Cuánto tiempo tenemos que estar contigo? Estar con Nutrición y Salud en Arganda del Rey. Porque si adelgazamos por una buena dieta y por lo que nos recomiendas y por los productos, evidentemente, súper sanos que ofrece Nutrición y Salud, si bajamos en dos meses cinco kilos, hay que volver a reestructurar todo el sistema porque ya eso que comíamos antes, como bien has dicho, pues no nos vale. O sea que tendríamos que estar cuidándonos media vida, ¿no? Es que el problema es que la palabra dieta, cuando las personas, es que es bastante dañina, cuando las personas hablan de que hacen dieta... Se me escapa lo de dieta, muchas veces la dieta, la dieta. Ya tenemos un fallo, o sea, realmente allí intentamos ayudar a la gente a aprender a comer. ¿Qué quiere decir esto? Realmente las dietas deberían de ser dietas estrictas, evidentemente, porque hay que comer lo que pone en la dieta, pero no extremadamente restrictivas. Esto implicaría que tú tuvieses unos hábitos alimenticios adecuados, los cuales podrías mantener a lo largo prácticamente de toda la vida. Siempre puedes tener comidas sociales, eventos, es algo lógico y te puedes salir de la dieta, pero no es lo mismo comer todos los días mal que comer mal dos veces a la semana cuando llevas diez años comiendo de manera saludable. El cuerpo funciona diferente. En Instagram, queridos amigos míos, encuentran ustedes Nutrición y Salud en Arganda del Rey. En Instagram, pero también tenemos un teléfono de información, ¿verdad? Un teléfono de contacto hasta que se acabe esta preciosa web de Nutrición y Salud. El teléfono es el vuestro. Pues pueden contactar para asesoramientos en el 670-560306. Oye, una pregunta entre tu y yo, Rodrigo, ¿qué tal los han tratado en Save Local Business? ¿Cómo ha sido ese trato de mis amigos de CCPC? Muy bien, la verdad. Vi el anuncio por redes sociales, me puse en contacto con ellos y rápidamente empezamos a colaborar. Y bueno, hace unos días Marcos me comentó el tema de la revista, me pareció una muy buena idea. Y como dice Marcos, estamos ahora mismo en una época en la que hay que arrimar mucho el hombro entre nosotros, entre el pequeño comercio. Y me parece que es una idea estupenda para empezar a reactivar la economía, que como ha explicado él muy bien antes, está un poquito parado a día de hoy. Y bueno, va a costar esfuerzo sacarlo adelante todo. Querido amigo Rodrigo Garrobo, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Un placer siempre. Gracias y enhorabuena. Marcos Limardo, creciendo y creciendo como siempre, lo que hemos aprendido con Rodrigo Garrobo, todo lo que nos ha enseñado en un momentito. Nadie sabe lo que hay. Yo en su día hice un tratamiento con él, lo llevé y demás y la verdad que muy bien. Es una evolución que conlleva. Pero es claro, primero hay que tenerle una constancia y hay que llevarlo. Una vez que te haces a ello y lo llevas, es mucho más sencillo todo. Marcos, ¿de qué forma podemos contactar con Save Local Business? Bueno, pues se puede poner contacto con nosotros en el 611-682-771 o a través de revista arroba cppc-medio-app.com. Y en todas las redes sociales también. Y en todas las redes sociales. Eso, y además si quieren contactar y localizar a Nutrición y Salud en Arganda del Rey, lo que viene siendo el Instagram de ellos es arroba nutrición.i.salud.arganda. Y también a través de la app. A través de la app, lógicamente, que están incorporados. Todos estos negocios están en la app y están en la revista y también en la radio, claro. Exactamente. Por lo menos una vez en su vida. Marcos, gracias. Un abrazo y hasta la semana que viene. Igualmente. Adiós, 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 adiós. Ya lo saben, cppc, el club de publicidad del pequeño comercio. ¿Tienes un negocio y te gustaría recibir un impulso? Únete a cppc, una app completamente gratuita destinada a la promoción del comercio local. Busca cppc en tu Play Store, descárgate la app, anúnciate gratis y disfruta del único club pensado para ayudar a pymes y autónomos. Localízanos en Facebook e Instagram. El 100 del sureste, Onda Cero.